El ingrediente secreto de los bocadillos es litio. Quien tenga los bocadillos controlará a los hablantes y quien los controla a ellos. Controlará Nueva América. Descubrimos que éste se está a cargo de toda esta operación. Declaro a los hablantes en cuarentena. Tengo algunas preguntas para Roman Estes. Bueno, llegar a él será un problema. Creo conocer a alguien que puede burlar el sistema de alta seguridad de altura. Vamos. ¿A dónde iremos? A Hackerlandia. Calla quien no calla. Gosking 2.0. Chat iniciado. ¿Estás ahí? Aquí estoy. Se dirigen hacia ti. Bien. ¿Puedo confiar en ti? Por supuesto. De nuevo te ofrezco disculpas por extraviar esas armas. Está bien. Eran mis favoritas, pero bueno. Pero mientras, cuidado donde pisas. No es bien. Algunos de estos cables podrían estar calientes. ¿Es la torre que buscamos? Es lo que Kaya dijo. ¿Oyera? ¿Oyera? No. Hazlo de nuevo. O las tres. Cielo, soy yo. ¿Todo bien? Se demoraron y me dormí. Te logré que llegaste. Apenas. Con trabajos. Estés tiene altura en total cierre. Eludí zombis y patrullas por todo el camino. ¿Qué tal esta calle? Molesta. No quería que partiera. Pero entiende. Estamos en guerra. Tienes razón. ¿A dónde iremos? Vamos allá. ¿Qué era este sitio? Una central telefónica. Funcionaba en 1905. Iba por su décima renovación tecnológica. Siguieron construyendo encima del equipo antiguo, desde líneas hasta la fibra óptica. Y ahora es la ciudad hacker. Es más, una casa de hackers. Ya no hay muchos malhechores digitales aquí. Pero son buenos, si no me equivoco. Han pasado muchas horas intentando hackear altura. Que comience el juego. Ah, es un código. ¿Se supone que adivinaremos el número? Correcto. Son números primos. Quieren que pasemos una prueba diciendo el siguiente número de la serie. ¿Qué significa el 42? Lleve filosofía básica, pero no entiendo. Es una broma entre hackers. El significado de 42 es el ser. Lo tomaron de la guía del viajero. Es el total numérico de las letras entre las dos palabras. Créeme, es gracioso. ¿O no? Y estudié hackeido básico. Pase. No. ¡Pase. ¡Defénganse ahí! Sí, venimos en paz Hola, amigo Soy el ciudadano Z, el verdadero en carne y hueso Estamos buscando a Ghost King 2.0 Así prueba que eres el ciudadano Z y responde a la pregunta, amigo ¿Qué eres, el troll debajo del puente? ¡Silencio! Lo siento ¿Cuál es la primera regla al hackear? La información hacía liberarse Eso es correcto para mí y los jueces lo aprueban ¿Eres Kruller? Sí ¿Y tú, Ghost King 2.0? Sí, soy yo Genial Tengo algo para ti ¿Para mí? ¿Qué es? Calla quien no calla, te saluda, maldito Te bloquearon a mi hijo Nación Z ¿Eso por qué fue? Él sabe Te burlaste de mi esposa No es mi culpa que sea ardiente Oye, oye Bueno, ¿y cómo entraron aquí? Pues pasamos el examen ¿O la mayor parte? ¿Pueden guardar silencio, por favor? Intento meditar Oigan, ¿y a qué vinieron? Queremos apoyo Nosotros no apoyamos Necesitamos ver el contenido de la computadora de éstas Eso es imposible De acuerdo, tomará unas horas O más Les dije que lo haría Nadie dijo que era un hecho Además, ¿qué recibimos a cambio? ¿Qué quieren? Ay, bueno ¿Qué queremos? Nos encantaría una nueva laptop Yo quisiera un auto nuevo Una escopeta calibre 12 Es broma De acuerdo, miren ¿Qué les parece que en el remoto caso de crearse Nuevo América Tengamos inmunidad Y que sea para siempre Por todos los crímenes cibernéticos que quizás cometamos? Y bueno, ¿qué piensan de eso? No las sostengas así porque la bala... Sí, espera ¿Qué clase de crímenes? Un poco de esto y de aquello Nada grave ¿Quieren mi apoyo o no? Eso me está incomodando De acuerdo Ya Si nos apoyas ahora Intentaré que te perdonen en un futuro Genial Ahora cerremos el trato como hombres No tienes que hacer eso En serio, no lo hagas Está bien, no lo haré Síganme Vengan, comencemos Limbo Cerrado No sé cuánto más esperar a Finn y a los otros Nunca debimos separarnos Si no les damos algo Bocadillos o cerebros Entonces se convertirán en zombies ¿En serio? Dime algo que no sepa Y luego Doc aparece con esto Succiona baterías ¿Qué diablos pasó ahí? ¿Cómo hacen los mineros? Genial De lujo Súper bien Si tu definición de bien es Hambrientos de cerebros Y convirtiéndose en zombies Doc Tus peces murieron No hay peces ahí adentro Son bloques hechos con litio puro Para eso usan a los hablantes como mineros Por eso comen baterías Es por el litio Aguarden Sí, vi esto una vez en el mercado negro Los soldados de altura Se lo daban a los hablantes como droga Lo partían como una trufa Y lo trataban con cuidado Es muy inflamable Por eso es que está en líquido ¿Comen eso? Sí, una lámina en la lengua Funciona como un cerebro ¿Eres buena para cortar láminas? Aguárdenme, desharé de ellas Diablos es este Bienvenidos a Limbo Ramón, es un placer verte de nuevo Y veo que viniste con tus bailarines Es Roman Abre de una vez, Morfín Lo siento, pero estamos cerrados al público ¿Sí? Tienes hablantes prófugos aquí ¿De qué estás hablando? Sé que están aquí, así que abre ya ¿No necesitas una orden de cateo, amigo? ¿Una orden? Esto es el apocalipsis Ah, sí Siempre olvido esa parte Bueno, de saber que vendrían ¿Les tendría un pastel? Bienvenidos a Limbo O al menos en lo que queda de él Negativo Revisa uno por uno Uno por uno debe estar aquí Negativo Un segundo Negativo Beanstalk Cierra la puerta Está cerrada, soy la única aquí Es mi amiga Becky Vino a mí por ayuda cuando enfermó La he ocultado desde entonces Ella es... ¿Hablante? Sí Tengo Tanto Hombre Pobre Quisiera examinarla Aparece un shock tóxico Una infección suprimó su sistema inmunológico Vine tan pronto como pude Había muchos soldados No hubiera importado Todo es resistente a los antibióticos Nada habrías logrado No, no, no Ahora no Necesita bocadillos Lo sé, pero no tengo ninguno Los soldados se lo llevaron hasta el último Busquen por todos lados Vaya una reunión Encantador ¿Y con qué motivo? Es jueves Oye, Doc Es jueves, ¿cierto? No lo sé Miércoles Jueves Corta Jueves Jueves Doc, por lo que entiendo Eres todo un experto Jugando al póker nudista ¿Eso es verdad? Póker nudista Sí, solo te doyé un consejo Varias capas Acompáñame, Morphine Seguro Pero la cuota son dos tragos mínimo Hubo docenas de hablantes aquí ¿Según quién? Todo el mundo ¿No veo algún hablante aquí? Ver es una cosa Y creer otra Y yo creo Que están aquí ¿Y en quién vas a confiar? En mí O en tu sentido arácnido Ah, tal vez solo aguardaré Y probaré mi teoría ¿Qué hay respecto a la cuota mínima? Agua para todo el mundo Sí, son dos balas por trago Ponlo en la cuenta de altura, amigo Altura no tiene cuenta ninguno Ahora vengo Después de usted ¿Entres en el juego? No Y mientras aguardo ¿Has visto a George Y a esa amiga suya La teniente Warren? No Pero si eran tan buenos amigos No No la ves aquí ahora Oh, sí Arrobar De acuerdo, chicos Les voy a presentar al equipo Justo aquí está El nódulo de Girl Boom Es asombroso Miren nada más qué sistema Y lo hizo ella sola Y esta Es Girl Boom Aprendió a codificar A la tierna edad de ocho años Una genio Su padre le enseñó todo Y adivinen qué ¿Quién es ese? Oh, ¿este? Este es Skip Brickle 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 Con un peso de 99 kilogramos Es el hombre más rico del mundo Oye Sí Ay, es un experto en criptodivisas Es un genio Ha encontrado y minado reservas de bitcoins en operación desde hace mucho tiempo ¿Bitcoins? ¿Para gastarlos en dónde? Créeme, a veces hackear es lo único que cuenta ¿Y qué hay de él? Oh, ese sujeto Él es huesos de la vieja escuela Es de la era de hackers de teléfonos Cuando el silbato del Capitán Crunch era la llave maestra Ah, sí, lo recuerdo Es un ninja con el teclado Suave y sexy ¿Por qué aún no se ha convertido? Bueno, cuando tienes un solo hablante, una bolsa de bocadillos dura bastante ¿Entonces de qué se trataba? Escuchamos que has molestado a Roman Estes durante algún tiempo, ¿no es verdad? Sí, hemos estado peleando intermitentemente desde que intentó clausurarnos cuando llegamos aquí Kaya dijo que habías craqueado su contraseña, ¿es verdad? Tal vez ¿Y lograrás hackear la red de altura? El firewall lo pasaremos sin problemas, como un cuchillo en mantequilla Entrar en su laptop, eso será difícil, ya intentamos Tiene su propio servidor sin conexión, aislado totalmente Así que necesitaremos a un espía que tenga acceso a su laptop Contamos con alguien que lo hará ¿Quién? Oye, ¿quieres guardar tu teléfono? Relájate, no usamos su red, solo secuestramos su infraestructura para usarla entre nosotros Disculpa Calla quien no calla reportándome en lista ¡Guau! ¿Quién es esa chica tan ardiente? La madre de mi hijo, así que más respeto Tranquilo ¿Cuál es el plan? Tendremos que robar información y tomar control o posesión de su laptop Puedo hacerlo, solo ayúdenme a entrar Hola, mi amor Si llega a pasarle algo, te asesinaré Entendido Estoy en su sistema de vigilancia Qué rápida Ah, tardé un mes la primera vez Lo lindo de la vigilancia de estado es que logras ver lo que hacen todos La encontré Muy bien, voy a reemplazar su transmisión con un pequeño engaño Y... ¡listo! No más calla que no calla Genial, sí Estoy en la entrada posterior de servicio De acuerdo Tenemos un lector de tarjetas y teclado ¡Oh! Huesos tienen los archivos de empleados de altura con los datos de las tarjetas ¡Ey, huesos! ¡Las identificaciones! No lo creerían por su aspecto, pero tiene un don para esto Sensual Debe ser alguien de rango superior ¡Ay, gracias, capitán, obvio! ¡Oh, aquí vamos! Este luce perfecto Hablando de obviedad ¿La de éste? ¿En serio? Muy divertido ¿Cuál es el código? Ah, no lo requerimos, ¿de acuerdo? No hicieron actualización de sistema Solo desliza tu tarjeta Presiona el símbolo de hashtag y asterisco Y espera que algo pase Bien, entré ¡Bien hecho! Genial Sí Con cuidado, amor Alerta de seguridad Uso no autorizado de contraseña Al diablo Ghoskin 2.0 ¿Disculpa? No es nada, lo siento Algunos ex empleados que se hicieron vándalos ¿Cómo? ¿Tienes un celular? Disculpa, señor Morphy Parece que sus hablantes se han desvanecido ¡Bravo! Bueno Me gustaría que reconsideraras mi oferta De venir a trabajar a altura Nos hace falta tu experiencia en ventas ¡Vámonos ya! Ah, ya se van Tenemos un intruso Cerciorense en cada rincón del centro de control Con discreción ¿De acuerdo, imbéciles? ¿Nos quieren hackear? Entonces, a hackear ¿Ciudad Hacker? Abierto Acaban de abrir todas las cerraduras ¿Puede ser éstas? Los descubrieron de seguro ¡Saca calla de ahí ahora! En eso estoy, en eso estoy Tenemos compañía Traspasaron los corredores Ejecuten la orden 666 ¡Ahora! ¡Gruel Boom! ¡Ya! Vota hoy Chicos Hola ¿Me están escuchando? Ciudadano ¿Ciudadano? Warren Chicos, ¿me oyen? Necesito que me direccionen ahora ¿Quieren venir a ayudarlos un poco? No hay problema ¿Tienen drones? Muy bien Me apuesto a que no sabían de esto, ¿cierto? Muy bien De acuerdo ¡Gruel Boom! Vamos a llegar por ambos lados ¿De acuerdo? Oye, Skip ¿Cuál es nuestra posibilidad de éxito con esto? Aguarda Dame un segundo Yo diría que 32.33% Eso es por repetición ¿De acuerdo? Grandioso Gracias Mejor de lo usual Muy bueno Ay, estás matándome, huesos Hicimos algunas modificaciones aquí, como notarán Uy, gritos de guerra ¡La carga, valientes! Genial, ¿cierto? Brutal Una masacre ¡Eso! ¡Eso! De acuerdo, Grul Boom Voy a avanzar por atrás Tú vendrás hacia el frente E iremos hacia los estantes Y destruiremos su cuello por enfrente Oye, Skip Únete a la acción ¡Eso! Yo no esperaba eso, en verdad. No lo esperaba. Es como mirar una necropsia. Es genial. Sí. Sí. Oigan, ¿se acabaron las municiones? Hora de improvisar. Oh, sí. Genial. ¿Cómo fue que se me ocurrió eso, eh? ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡Gelbun, cuidado! ¡Me llevo! En ese caso, solo quedo yo, chicos ¡Ay, demonios! ¿Qué pasa? Caí, pero terminé la misión No hubo problema, ¿vieron? Fue grandioso, amigo Lo hemos hecho de la manera difícil Sí, y esto es, ya saben Oigan, Aguardia, ¿cuántos son mis solidarios? ¡Cuidado! ¡Seguemos la grillería pesada! ¡No puedo disparar! ¡Rayos! ¡Oye, ten cuidado! Lo siento, no es tan sencillo como parece ¡George! Ojalá esta cosa se apresure y haga lo que tenga que hacer ¡Todo el mundo, cúbrase! ¡Fuego a los Zeta! Sí Yo quiero una ¿Sabes lo que estás haciendo? No Sin embargo, vi a los soldados de altura vender la rebanada por dos balas Solo debes ser cuidadoso al cortarlo, es como nitroglicerina Pero se deshace en la boca ¡Morphy! Doug dice que vengas Parece que el hijo de alguien se extravió ¿Un hijo? Viene una cosa detrás de otra Seguramente va a aparecer ¿Qué pasa? Murphy, son los padres del chico Su nombre es Mason Y no lo han visto desde esta mañana De acuerdo, iremos a buscarlo, ¿sí? Sí, lo hallaremos Mason Lo hallaremos, tranquila ¡Mason! ¡Mason! Creo que dolerá un tiempo Estoy bien No fue intencional ¿Qué es esto? ¿Analizas muestras de sangre? Sí A mano, pero necesito una computadora ¿Y qué es lo que estás buscando? Una anomalía Una mutación O algo que le da a los muertos la inmunidad que les da el litio ¿La hallaste? No, aún no De hecho Hay una muestra que tiene la anomalía que estoy buscando Pero No me va a ser útil ¿Morphy? Grandioso Primero tendría que aislar el gen positivo Pero la sangre de Morphy está tan llena de basura Que no sabré cuál gen tiene cuál efecto ¡Dios! ¡Beki! ¿Qué necesitas? ¡Cerebros! Debe haber algo que podamos hacer ¡Beson! 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 ¿Siguen buscando? Sí, no hay pista de él No debería estar muy lejos Estos hablantes se confunden con el paisaje ¡Beson! ¿Escucharon? Yo oí un ruido Sí Es la puerta trasera Tal vez sea el chico ¡Lo encontré! ¡Lo encontramos! Me parece que tengo algo que les pertenece ¿Cómo vamos, chica? ¿Entramos? Estoy justo afuera de la puerta de este Hay tres soldados camino hacia ti Y va en camino la tarjeta de acceso De acuerdo Gracias Sí ¿En serio creíste que te saldrías con la tuya? ¿Que saldría con quién? Intento ser compasivo ¿Sabes qué? Escucho esto, pero veo esto Verás, las rondas, el encierro y la liberación de vigilantes No es compasivo, francamente Eso fue por su bien Vamos, incluso para el apocalipsis es lamentable ¿En serio qué quieres? Los hablantes que tienen escondidos aquí No tengo hablantes escondidos en limbo Pero si los tuviera, que no es así Creo que no podría dártelos No me pertenecen Ellos son libres Entonces no te opondrás a que me los lleve No me entiendes Te explicaré qué pasa ¿Sí? Escucha Soy un empresario tratando de hacer bocadillos de una manera honesta Bueno Déjala su estupidez, Smurphy ¿Y este eres tú y tu banda de valientes intentando ser compasivos? No puedo perder más tiempo Desármenlos Aguarden Aguarden Lo lamento, pequeño, pero date cuenta Mira, no están Tus padres se fueron, te abandonaron Oye, mírate Tienes miedo Y te diré que Yo también lo tendría si mis padres me hubieran abandonado Pero debemos irnos ahora Y jamás volverás a verlos ¿Se agradece que hayas salvado a su pequeño? Fue un placer Díganles que envíen más camiones ¡Haz algo! Solo queda una cosa por hacer No podemos Ahora no ¡Sálvala! Está convirtiéndose ¿Qué hay de la sangre de Morphe? ¡Groady, Skaya, Warren! Y también volvió locos a todos en zona Tal vez su sangre pueda salvarla ¿Qué te lo impide? No torturaré más hablantes Hay que intentarlo ¡Léctela! ¡Deprisa! ¡Léctela! 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 ¡Wow! Eso fue ¡Wow! Roja En serio lo lamento tanto ¿De qué estás hablando? De Tu ojo No por propósito Gracias. 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué? Está ardiendo en fiebre. La infección que la mató. Está volviendo. Está muriendo, Roja. Estoy en la oficina de Estes. Puedo ver su laptop. Piden contraseña. Ten paciencia. Esto tomará un minuto. Como verán, chicos, tenemos todos los algoritmos posibles. Los probaremos simultáneamente. Por lo pronto, Kaya, ¿tienes la memoria que te di? Justo aquí. Genial. En cuanto accedas a la computadora, conéctala. Así lo haré, mi amor. ¿Esa memoria tiene tus herramientas para el Sistema de Seguridad Nacional? No. Por favor, hermano, ¿me harías una copia de eso ahora que los ayudamos? No. Cortesía profesional, amigo. De un liberador de información a otro. No. Escucha, no más secretos, ¿de acuerdo? No les importa. A mí sí. En ese caso, se lo pediré a Kaya. ¿Quieres otro puñetazo? Oigan, Erd. Tengo la segunda letra. Es una I. Genial. Muy bien, tenemos otra letra. Fantástico. Bien, huesos. Tenemos una D. La primera letra es una P. Genial. Escuchen, el último par de letras siempre son tardadas. Tengan paciencia. Piedad. La palabra es piedad. Tienes razón. Miren quién tiene futuro como hacker. Gran trabajo. Gracias. Oye, Kaya. La contraseña es piedad. P-I-E-D-A-D. Muy bien. Ya sabes, en alfanuméricos. Estoy adentro. Sí. Dime qué vas a hacer con ellos. Tranquilo, los cuidaremos. Lo prometo. Estarán seguros en su propio espacio. Yo iré con ellos. Murphy, no. Debo ir. Tal vez sea lo mejor porque técnicamente eres un hablante. Los vigilantes podrían equivocarse, pero estaría seguro bajo mi protección. Ah, yo me siento más seguro. ¿Estás seguro de rechazar mi oferta de venir a trabajar a altura? Tenemos más en común de lo que crees. No lo creo. Bueno, si cambias de parecer. Hay un excelente dentista. Yo te recomiendo a uno mejor. Roja. Roja. Ayúdame. Susten la puerta. ¿Qué está pasando? Me parece que se quedó en estado de shock. La infección la mata, pero la sangre de Murphy la revive. La infección regresa y vuelve a comenzar el ciclo. ¡Basta que paren! Todos los archivos lucen sospechosos. Esto llevara un tiempo para cargar. ¿Qué tal funciona mi pequeña memoria? Es como tener a Edward Snowden a mi lado. Oye, ¿tiene algún archivo sobre minería de litio o suplementos de bocadillos? Se está desencriptando ahora. Hay muchos informes sobre el desabasto de litio en minas y búsqueda de otras fuentes. ¿Hay algo sobre Dante? Aún estoy buscando el video que Ciudadano grabó de la explosión. Acuérden. Creo que lo encontré por fin. Lo tengo. Está en un programa de edición. Creo que intentaba editarlo para inculpar a Dante. ¿Qué? ¿Por qué este haría eso? Ahí guardes en camino. Oye, calla. Descarga el video ya y sal de este sitio. Entendido. Aguarda. Cuidado. Eso es. Un pásalo, sí. No te apresures, tranquila. ¿Ya no hay más? Solo quedan tres. Lo siento. Somos humanos. No importa. Altura no tiene problemas con los humanos. Saquen a los demás. Mencioné que soy un poquito claustrofóbico. No, no lo hiciste. Pero tranquilo, amigo. Será un viaje corto hasta los autobuses con aire acondicionado que los llevará a sus nuevas vidas. ¿Dijiste nueve vidas? Solo tendrá paz y muere. Dime qué hago. Si fuera yo, sabría lo que querría. No, no lo hagas, no. No. Oye. Tranquila. No tengas miedo. Gracias. Intentaste. Te quiero. Te doy piedad. Por favor, por favor. Creí que el líder de altura tendría conexión wifi más rápida. Espera un minuto. ¿Qué es esto? Chicos, ¿alguien sabe qué es? Oye, mi amor. Usa los comandos de restauración. Documento desredactándose. ¿Qué significa eso? Oye, oye, calla. Debes salir de ahí. Hay guardias yendo hacia ti ahora. Sal ya. Calla, sal de ahí ahora. ¡Calla! 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 ¿Piedad final? ¿Qué es piedad final? ¿Qué es piedad final?